Mira que hay otro camino... ¿No se ve esa piedra? Es la que se mueve... Mira... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, dale, que... Si te dais... ¿Qué es eso? 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 Ahí es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, muévela... ¿Sí se mueve? Sí... A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desde acá se ve cómo se mueve... Ya quítate ahí... Ya quítate ahí... Ya quítate ahí... ¿Qué es eso? Sí... Sí... ¿Está entiendo en esto? Paya... Fui... Todo... ¿Estás malé por el petón? No sé... No sé... ...no sé... No sé...